¿Cómo bajar la resolución de la cámara en una tablet Huawei? Si queremos bajar la resolución de la cámara, lo que tenemos que hacer primero es meternos en la aplicación de la cámara. Ahora mismo no aparece la cámara porque como está el protector no se verá, pero para ver esta opción tenemos que deslizar hacia la izquierda, nos aparece esta pantalla, y ahora le daríamos aquí arriba a resolución. Y ahora lo que queremos hacer es bajarlo, pues seleccionaríamos alguna de estas dos opciones. Y ya estaría. Espero que os haya servido el vídeo, si es así os agradecería que me haces un me gusta. Hasta la próxima.